Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Dios, don Yahshua Mashiach, iniciaremos este sidur de entrega del Shabbat. No sin antes queremos paladear más de tu bendita palabra, aprender de tu bendita palabra. Tú no quieres oidores, sino hacedores de la palabra. Omen, ve omen Yahshua Mashiach. Vamos a cantar el Ismael Israel. ¿Qué es el Ismael Israel para los nuevecitos? Deuteronomio 6, 4. Escucha Israel, Adonai, uno es. No hay tres dioses, uno solo. Nos cubrimos los ojos para que tú vayas aprendiendo. Quiere decir que es un simbolismo. No queremos saber nada del mundo, nada del pecado. Queremos todo con el Eterno Yahweh. Aleluya, con Hashem Yahweh. Su nombre es Yahweh. Ismael Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Escucha Israel. Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach. Uno es. Omen. Uno es. Omen. Uno es. Aleluya. Bendito es el Abacadus. Haré oración y nos vamos a gozar con la palabra. Y tengo un mensaje muy importante que dar también. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach. Abba, háblanos por medio de tu bendito Bajacodes. Sujetamos, atamos todos los hombres fuertes y demonios. Los echamos fuera en tu nombre precioso, Yahshua Mashiach. Y queremos oír solamente tu preciosa voz. Por medio de tu bendito Bajacodes. Tu bendito Espíritu. Toda Gavá y Yahshua, nuestro Mesías. Omen de Omen. Pueden tomar asiento, hermanos, hermanas, amigos, amigas, apúrense para que ya seamos hermanos. Eso dice Yahshua. ¿A quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad del Abacadus, del Padre Eterno, del Padre Celestial. Soy su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio. Todos los libros son gratuitos, están en varios idiomas. Todos los videos de este canal Shalom132 los puedes descargar a través de la página GozoyPaz.mx. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar hacia la mesa. Está el nombre bendito de Yahweh. Y quiero mencionar esto una vez más. Este estandarte, que se hizo con mucho cariño, con mucho amor al Todopoderoso, lleva el nombre bendito de Yahweh. Yod, Hei, Bab, Hei. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Esma, Israel, Adonai, Elojeno, Adonai, Ejad. Alef, Tav, principio y el fin. Es la aronja codés, como si fuera traducido la caja santa. Y dentro está el Sefer Torah. Sefer quiere decir libro, Torah quiere decir ley, la ley, la instrucción de Yahweh, del ojín, del Todopoderoso, para su pueblo. No es que idolatremos el estandarte, no es que idolatremos el mueble, no. Es que están las palabras del Todopoderoso, porque está el Sefer Torah, es el rollo de la Torah. Están los cinco libros de Moisés. Los cinco libros, sí, los cinco libros de Moisés, la Torah. Y desde el primer verso aparece nuestro Adon, Yahshua HaMashiach. Por eso me inclino, porque está el nombre bendito de Yahweh. Yo no puedo ser irreverente y pasar como un burro. No, 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 eso no, 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 no. No es que idolatremos, no se malentienda. Es que está el nombre bendito de Yahweh, el nombre que es sobre todo nombre. Bendito es el Abacados. Puedes suscribirte al canal si gustas. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos de YouTube. Aleluya. Y bueno, todos arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados. Confesar que Yahshua es el Señor. Y si Yahshua es el Señor, porque lo es, someterse a Él y cumplir la bendita Torah. Guardar la santidad, guardar el Shabbat. Entrar a todos los pactos, como la Brit Mila, el pacto de la circuncisión y demás. Comer kosher. ¿Quieres saber qué es eso? Busca recta final 38. No tener miedo. Busca recta final 39. Y los temas de este canal, para que tú dispongas de ello, puedes estudiarlos. Y repito, yo no monetizo los videos de YouTube. Miren, están hablando varias personas, y yo las bendigo a todas. Muchas personas hablan por liberación. Quiero que me haga liberación el Rue Palacios. Quiero que ore por mí el Rue Palacios. Y cuando los ancianos hacen alguna pregunta, dicen, sí, yo estoy en una congregación con un rabino. Entonces, los ancianos amablemente les dicen, bueno, pues que su rabino le haga liberación. No, pero es que yo quiero que sea el Rue Palacios. Entonces, vamos a entender esto claramente. Miren, yo respeto las autoridades. Si tú estás bajo la autoridad de un rabino, o de un pastor de X o Z de denominación, yo tengo que, no puedo pasar por eso. O sea, y es que después los ancianos les dicen, no, pero es que yo quiero que sea el Rue Palacios. Bueno, ¿por qué no lo hace su rabino, o su pastor, o su Rosh? Porque a veces así se llaman cabezas. O su Rue, X Rue. Dice, bueno, es que él no tiene el poder. Bueno, entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace usted ahí, en esa congregación? Usted disierne que no hay poder. O bien hablan y quieren que yo les haga oración, que les haga liberación, etcétera, etcétera, que los atienda, pero están en una congregación donde se ministra, no se ministra más bien bien la Torah. No guardan el Shabbat bien. Lo guardan así a medias, eso no es guardar la Torah. Las mujeres se visten de pantalón. Los hombres llegan vestidos como quiera. O sea, no se guarda bien la Torah, no se guarda bien el recato, no comen kosher. Entonces, eso no sirve de nada, que yo los atienda así, sigan en una congregación así. No es que yo quiera que las almas se vengan para acá. No, porque gozo y paz no salva a nadie. Solamente Yahshua salva. Pero tú tienes que tomar una determinación. Ustedes que han hablado y que van a seguir hablando, y esto lo voy a seguir repitiendo, porque hay muchos falsos maestros. Recuerden lo que hablé en la carta de Kefas. Sí, la primera carta de Kefas. Y vamos a seguir con las cartas de Yohanan, etcétera. Entonces, siempre habla sobre los falsos maestros. Por favor, permítanme, abran su Biblia, antes de leer el Salmo del día de hoy. Vamos a Mateo 23, por favor. Vamos ahí a Mateo 23. Sí. Y es que si se les hace liberación, y regresan a una congregación donde no se exige la santidad, el pastor, o el que se dice rabino, ni siquiera está circuncidado. No guarda bien el Shabbat. Su esposa no guarda el recato. Entonces, ¿de qué se trata? No, no, no se logra nada. No se logra nada. Miren, Mateo 23, verso 13. Ya lo tienen todos, todos, todos. Hay, más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Queda claro? Y entonces, con mucho gusto, yo sigo atendiendo mucho por videollamadas, llamadas telefónicas. Ya no se, se sigue recibiendo aquí almas en la congregación, personas, pues, gentes, así tal cual, con todo respeto y cariño en la congregación, pero con la sana distancia, por lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, no podemos tener totalmente las puertas abiertas para que entre una multitud, pero sí, sí, seguimos, yo sigo atendiendo con mucho gusto. De hecho, este próximo miércoles voy a venir aquí desde muy temprano, porque voy a atender bastantes almas. El martes voy a estar aquí también ocupado, etcétera, etcétera. Entonces, sigo trabajando también en lo que a mí me corresponde como médico fuera de Shabbat y en otras cosas, pero la idea es que si alguien pide ayuda, pues tiene que ver si en la congregación, porque no quieren dejar su comodidad, sí, o sea, quieren la bendición, pero no quieren compromisos, y eso no se puede. Bueno, he hecho esta aclaración y eso lo seguiré diciendo, primeramente el Eterno, las veces que el Eterno me diga, valga la redundancia. Vamos al Salmo 100, por favor, vamos para allá, sí, y no estoy enojado, yo atiendo con mucho gusto, pero de nada sirve, haz de cuenta, como médico, si alguien llega, dan dos ejemplos que puse de Don Pedrito, así le llamo a X paciente, llega Don Pedrito y me dice, doctor, yo quiero que usted me trate médicamente, sí, Don Pedrito, a ver qué tiene, allá le detecto eso, tiene usted una infección, etcétera, tal vez come usted algo mal, echado a perder un queso, no sé, una crema, algo, tome estos antibióticos, etcétera, aquí tiene usted mi receta. Si Don Pedrito se sale de mi consultorio y rompe la receta y empieza a comer cuanta chatarra encuentra, pues no va a lograr nada, es lo mismo que no será en lo espiritual, es mayor, sí me di a entender, sí, perfecto. Bueno, vamos a buscar el Salmo 100, es un Salmo de exaltación totalmente, son más que cinco versos, los cinco libros de la Torah. Salmo 100 dice así, todos, cantad alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra, servid a Yahweh con alegría, venid a su presencia con regocijo, hago un paréntesis, venimos ante su presencia, porque él está aquí, él está allá, él está en todos lados, dice Yahshua Mashiach, que si dos o tres se pusieran de acuerdo en su nombre, ahí es, aquí está con nosotros, sí, entonces con regocijo, nada de ahí todos aplastados, no. Tres, reconocer que Yahweh es, Yahweh, Elohim, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, aleluya, y ovejas de su prado, Salmo 23, ¿se acuerdan? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus patios con exaltación, exaltad le bendecid su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre su compasión, para siempre su compasión, y su verdad por todas las generaciones, omen, ve omen, bendito es Yahweh sebaot por la eternidad. Y ahí te remite a varias citas, si las tienes, ahí la, si, tu Biblia te puede remitir ahora. Vamos a iniciar el estudio de la segunda carta de Kefas, y así me voy a ir el miércoles, viernes, sábado, para que se entienda Shabbat, que es un solo día hebreo, así, porque ya no hay tiempo, hay muy poco tiempo ya, para seguir ministrando, solamente el eterno sabe hasta cuándo. Entonces, los que no sean muy diestros, pueden anotar las citas, aunque voy a tratar de irme tranquilo, y esta segunda carta habla, sobre la persecución. Vamos a ver, que dice Kefas. Atención a lo que voy a decir, porque está en la carta, en la palabra del eterno, y toda la palabra, toda la escritura, es inspirada por el Baja Codes, por el poder de Yahweh, en nosotros. Atención, es una administración de fuego esta, todas han sido de fuego, pero esta quiero que la aprovechemos bien. Y tres, el punto tres, vencer gracias a Yahweh. Repito, habla de persecución, del poder de Yahweh en nosotros, y de vencer gracias a Yahweh. Si te parece poca cosa, puedes apagar la computadora, y ve mejor otra cosa. Pero si piensas en la vida eterna, en no pasarla, o sea, al acabar esta vida en el infierno, sigue viendo la administración, te interesa. Yo me voy a ir verso por verso. Miren cómo empieza Kefas, y me gusta mucho, porque primero aquí Kefas, es segunda de Pedro, Kefas quiere decir Pedro, bueno, traducido así, ¿verdad? Es una piedra, pero no la piedra angular, la piedra angular es Yahshua. Miren, segunda de Kefas, segunda de Pedro, capítulo uno. Aquí me gusta cómo, cómo escribe Kefas, Pedro. Está escribiendo, como él primero dice, siervo, y después, apóstol. Ve la diferencia. Aquí ya lo dije, y hasta la fecha, muchos dicen, soy el apóstol fulano, vengo a darle un consejo al rey. O soy el profeta, fíjate, desde ahí se da uno cuenta que son puro payaso. Aquí Kefas empieza, primero por la palabra siervo, y después por la palabra apóstol. Ahora, en resumen, ¿de qué trata esta carta? De los días postreros. Aquí estamos ya. Estamos ya. Hoy estamos al sábado 8 de enero del año 2022. Y entonces, ya no hay tiempo, hermanos. Estamos en los días postreros. No estés esperando otros días. Y estos son los días postreros. Y habla de la victoria final, en Yahshua HaMashiach. Vamos a leer, y voy a ir ministrando. Nada más vamos a leer el verso 1. Shimon, Kefas, siervo, ¿te das cuenta? Primero dice siervo, y apóstol, Shliach, enviado, de Yahshua HaMashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim Yahweh y Salvador Yahshua HaMashiach, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él está escribiendo, y dice, así ustedes recibieron como nosotros, primero. Y primero se menciona como siervo, y después como apóstol. Eso sería bueno que lo anotaran. Ahora, por lo que entendemos aquí, claramente lo dice, vamos a subrayar, dice, una fe, una fe, permítame acomodarme bien el cable. ¿Vale? Eso es. Entonces, una fe, a ver, una fe igual a la nuestra. Tú podrías decir, bueno, una fe igual a la nuestra, ¿cómo es una fe como la de ellos? ¿Cómo? ¿A qué se refiere Kefas aquí? Atención y anótenlo. No es por méritos propios, sino es un regalo de Yahshua Mashiach. Al decir Kefas aquí, una fe igualmente preciosa que la nuestra, es, ustedes y nosotros recibimos la fe por misericordia del Eterno, por compasión, por rajem. Sí, sí, ¿me di a entender? Está claro aquí, una fe igualmente preciosa que la nuestra. No se está poniendo Kefas en un plan superior, como diciendo, mi fe es más grande, que hay grados de fe. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Sino que se recibió la fe por regalo de Yahshua Mashiach. Miren, aprovechemos eso, hermanos. Es un regalo. Vamos a Lucas, vamos a ir buscando citas bíblicas. Lucas capítulo 1 y el verso 9. Lucas 1 y verso 9. Las suertes dependen de Yahweh. Entonces, por así decirlo, ustedes y nosotros, tú, 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 yo, ustedes, nosotros, por suerte, pero no es la palabra más correcta, pero permítame ver esta por amor a los nuevecitos, por suerte, se fijó el Eterno en nosotros, pero no por una suerte así, no, no, no. Él nos escogió. Ahorita de eso habla también la carta de Pedro. Es un capítulo muy hermoso este, muy hermoso, prepárate. Dice aquí 1.9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, del Keuná, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el Mishkan, en el Betramidash, del Señor, de la Don Yahweh. Está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Quién determinó que fuera el papá de Juan el Bautista, para que se entienda por amor a los nuevecitos, el que prendiera el incienso? ¿Quién determinó? Yahweh. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí Kefas, una fe igual a la nuestra, mira, no es por nuestra linda cara, o los que tienen linda cara, o por tus aptitudes, o por mis aptitudes, nuestra inteligencia, no somos nada, dijo Abraham, somos polvo y ceniza. ¿Sí? ¿Qué podemos decir nosotros? Y el padre de Abraham dijo eso. Entonces, no es porque seamos grandes, sino que el Eterno se fijó, y por eso tenemos la fe. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué pavonearse, verdad? Todos humildes, porque si no el Eterno actuaría fuertemente. Vamos a Juan 19, verso 24. Aquí habla de algo muy desagradable, pero, por favor, vamos a leerlo. Juan 19, verso 24. Juan 19, verso 24, dijeron entonces, dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién era, a ver de quién será, perdón. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre mí, entre sí, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados, con la vestimenta de nuestro Adón, Yashon HaMashiach. ¿Qué quiere decir? Depende del Eterno todo. Perdón que haya puesto esta cita, pero es importante también. Ahora, fe, es creer, la palabra en hebreo, emuná, quiere decir creer, confiar y obedecer. Vamos a ver qué dice Judas, antes de Apocalipsis, búsquenlo, es una carta que solamente tiene un capítulo, y vamos a ver el verso 3, y vamos a entender algo aquí importante, Judas, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendéis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. La fe, ¿a quién fue dada? A los santos, a los predestinados, pero ahorita vamos a ver eso con, es que hay mucho conocimiento en esta carta, mucho, mucho aprendizaje. Entonces, si tú tienes fe, es porque el eterno se fijó en ti, activala, de eso ya di varios temas, el poder de la mente, pero no es tanto de la mente, es la fe que tenemos, y muchos hermanos tienen miedo ahorita en el mundo, bueno, probablemente tengan razón, porque son nuevecitos, pero los que ya tenemos más tiempo, ¿cómo es posible que tengamos miedo? ¿sí? Tenemos que tener temor al eterno, pero no miedo al diablo, ni a sus seguidores, a todos sus secuaces, no, y a su comercio reprenda todo eso. Ahora, vamos a Romanos 1, 17, y estas citas han sido muy malentendidas, ahorita lo explico. Romanos 1, 17, Romanos 1, 17, Romanos 1, 17, este verso ha sido muy malentendido, para vivir de los días, no estar de flojo, así se maneja en el cristianismo, así lo digo tal cual, con la autoridad que Yahweh me ha dado, como su hijo y como su siervo, dice así Romanos 1, 17, porque en el evangelio, lo voy a leer así, la justicia de Yahweh, de Elohim, se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, esa cita es buena, sin embargo, como la han empleado, por la fe vivirá, estar echado en la cama, y el domingo, llegar a dar, una prédica ahí, del diablo, pura mentira, porque no es Torah, y recoger unos centavos de la charola, y llevársela para vivir como rey en la semana, eso hacen muchos pastores cristianos, o no, entonces, el justo por la fe vivirá, no tiene que ver nada a eso, es una cita totalmente para hebreos, y para israelitas, y para gentiles que quieran ser Israel, Romanos 11, injértate, ahora, vamos a, ahí a Romanos 3, en el verso 22, si, dice así, la justicia de Yahweh por medio de la fe, en Yahshua Mashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, eso ya lo he ministrado, están las cartas de Pablo, de Rabshavul, en este mismo canal, Shalom 132, ahora, Hechos 5, vamos para allá, a Hechos 5, Hechos 5, perdón, Hechos 5, verso 31, vamos para allá, Hechos 5, verso 31, si, ya lo tienen, perfecto, dice así, a este Elohim, ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel, arrepentimiento y perdón de pecados, eso es fe, eso es tener fe, de acuerdo, eso es tener fe, ahora, vamos a ir a otra vez, a la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, si, y vamos a ver así, es que Yahweh es Yahshua, miren, dice el verso 1, Simón, Kefas, siervo y apóstol, de Yahshua, Hamashiah, los que habéis alcanzado, por la justicia, de nuestro Elohim, y salvador, Yahshua, Hamashiah, hace un momentito, dije Yahweh, es que Yahweh es Yahshua, una fe, igualmente preciosa, que la nuestra, entonces, a ver, vamos a partir de ahí, porque si no, no se le entiende nada, Yahshua, es el Mashiach, y dicen Isaías, que no hay otro Mesías, más que Yahweh, uno es, Isma Israel, Adonai Eloheno, Adonai Hal, lo cantamos hace un momento, entonces, es, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, es Dios y salvador, para que se entienda, porque hay nuevecitititos, hermanos, tengamos paciencia, por favor, no se espanten los religiosos, Dios y salvador, o sea, es Elohim, y Mashiach, vamos a Mateo, por favor, a Mateo 16, 16, entonces, miren nada más, con el verso 1, todo lo que ya, se lleva ministrado, Mateo 16, 16, y sobre Yahshua, es Elohim, hay muchos, videos, muchos, en los libros está, el libro de la Keila, Mateo 16, 16, respondiendo, Shimon Kefas dijo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente, el hijo, se refiere a la palabra, repito, otra vez, por amor a los nuevecitos, yo estoy hablando, salen mis palabras, la pregunta es, mis palabras son otra persona, no, soy yo mismo, la palabra se hizo carne, en las Biblias dicen, Juan, el verbo se hizo carne, pero la palabra se hizo carne, ahora, vamos ahí, para que lo vean los nuevecitos, porque están naciendo, hay recién naciditos, de una semana hermanos, créanlo así es, 1, 1, Juan 1, verso 1, en el principio, era la palabra, y la palabra era con Yahweh, era, era con, no quiere decir que eran dos, no, era con, y la palabra era Yahweh, es Yahweh, el lesmimo de ayer, hoy y siempre, entonces, por eso, Kefah está iniciando, esta segunda carta, donde habla de los días postreros, de la victoria final, de toda la redención, refiriéndose a Yahshua, porque él es el Mashiach, no hay otro Mesías, no esperes otro Mesías, viene un impostor, de hecho ya está, ya está operando su espíritu, Yahshua Mashiach reprende, Sheth, y a todos los Sheidim, a todos los demonios, ahora vamos, a Juan 20, verso 28, y les repito, que hay muchas Biblias, que le han quitado esto, miren, muchas Biblias, le han quitado, le adoraron a Yahshua, muchos dicen, le rindieron culto, no, 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 eso está mal, esa traducción está mal, Juan 20, 28, entonces Tomás respondió, y le dijo, señor mío, y Elohim mío, Adon mío, Adon Sheli, y Elohim Sheli, Veshe Elohim Sheli, o Eloha Sheli, si, entonces, él es Elohim, Tito, vamos a Tito, vamos a la carta de Tito, vamos para allá, amados, ajín, por favor, Tito 2, 13, vamos a Tito 2, bendito sea tu nombre, Tito 2, 13, aguardando la esperanza, y muy dichosa, y la manifestación en gloria, de nuestro gran Elohim, y salvador, Yahshua Hamashiach, por eso se está refiriendo a Sikefas, está hablando ya más, no es que hable más claro, porque sus cartas son claras, pero, ya, él es el Mesías, y él es el Elohim, bien días postreros, y la victoria final, está en él, ¿podía estar en un hombre? No, no, la amada casa de Judá, a la cual yo bendigo, y sigo orando, y intercediendo, humildemente lo digo, han esperado un Mesías, y han salido un Mesías, y los han, han tenido guerra, etcétera, etcétera, entonces, ¿por qué? porque han sido hombres, para la victoria, solamente con Elohim, con el Todopoderoso, un hombre, no, el rey David, salía a guerrear, pero él, 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 con la espada en mano, invocaba al Elohim de Israel, no decía, por mí, vamos a ganar Israel, no, si se entiende, lo que está diciendo aquí, claramente, Kefas, bueno, ahora, vamos a ir, al capítulo 2, hermanos, vamos para allá, al verso 2, perdón, es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2, gracia, gracia y shalom, o sean multiplicadas, en el conocimiento de Elohim, y de nuestro don, Yahshua, y tú dirás, ¿está hablando aquí de dos? No, ya lo aclaré que no, ya lo aclaró, en primer lugar, Kefas, que no, ahora, ¿qué quiere decir el verso 2? ¿qué significa? Por el conocimiento de Yahshua, Hamashiach, viene la gracia y la paz, el que no conoce a Yahshua, Hamashiach, por lo tanto, no guarda Torah, no tendrá ni la gracia del eterno, para los días postreros, o sea, que lo guarde, ni tendrá shalom, estará temeroso, ¿queda más claro? Repito, dice aquí el verso 2, gracia y paz, y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Elohim, y de nuestro don Yahshua, ¿qué significa el verso 2? Por el conocimiento de Yahshua, saber quién es él, y su bendita Torah, viene la gracia, y la paz, shalom, y esa paz sea multiplicada, entonces, se está hablando de días postreros, después, y la victoria final, solamente teniendo conocimiento de quién es Yahshua, ¿y cómo se logra eso? Estudiando Torah, estudiando Torah, ¿qué es eso? Hay seis videos en este mismo canal, Shalom 132, si tú pones, aprendamos Torah, gozo y paz, te aparecen seis videos, y ahí está la clave de todo, la base de todo, ahora, ¿qué es conocimiento? es viajar, tener relación íntima y personal con Yahshua HaMashiach, eso es conocimiento, a ver, vamos a leer el verso 2, gracia y paz, o sea, multiplicadas, ya lo expliqué, en el conocimiento de Yahweh, ¿qué es? Tener relación íntima, personal, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿quién es la verdad? Yahshua, hay que conocer, y conoceréis la verdad, se tiene que conocer a Yahshua, entonces, Juan 8.32, se ha leído muchas veces, en muchas denominaciones y demás, etc., pero no se ha entendido, y conoceréis la verdad, ¿quién es la verdad? Yahshua, y conoceréis, ¿qué quiere decir conocimiento? Tener relación, y me conocerán a mí, quien soy Yahshua, tendrás relación íntima conmigo, en cuanto que yo soy tu Elohim, y entonces tendrás gracia y todo tipo de paz multiplicado, ahora entendimos mejor Juan 8.32, conocimiento, relación, viajad, ¿qué quiere decir uno, ser uno, íntimo? Sí, el conocimiento pleno está disponible, hermanos, está disponible, y ese conocimiento es para luchar contra los falsos maestros, precisamente como los que acabo de mencionar, sin decir nombres, que dicen, bueno, yo quiero que ore el rey Palacios, que me imponga las manos, que me unja con aceite, yo quiero que ore por mí, por liberación, pero estoy en otra congregación con un rabino, pero ni siquiera son casa de Judá tampoco, o sea, de todas maneras, no está el Rojacodis, no está Yahshua, no, ahora, si son casa de Israel, no quieren guardar la Torah, y se dicen rabinos, ¿cómo? o sea, falsos maestros, y esos van a presentar cuentas triple, doble, bueno, ya entendimos entonces, vamos a avanzar, el verso 3, bendito es tu nombre, abacados, pero quiero, quiero, quiero decirles esto, a ver, los falsos maestros se están multiplicando, yo no, ni juego competencias, ni me interesa, ni nada, ni tengo envidia de nadie, no, porque soy siervo del eterno, no soy, no estoy payaseando, pero si están habiendo muchos que aparecen ahí, que les sale la barba, pero se la rasuran, no tienen cubierta su cabeza como marca del eterno, eso es algo que no entiende el cristianismo, y siempre nos están criticando, pero pues eso no lo entienden, no tienen conocimiento, y entonces están circuncidados, y dicen que hay que guardar el Shabbat, pero no lo guardan bien, o sea, no comen bien, o sea, no comen kosher, recta final 38, véanlo, es un video, entonces, esos falsos maestros que está hablando aquí, que EFAS ahorita, ya lo vimos en la primera carta, ellos pretendían, pretendían tener conocimiento especial, uf, los iluminados, no, pero a la vez, practicaban la inmoralidad, en forma abierta, y eso, hay muchísimo hoy, entonces, vamos a entender esto, porque, si no, no se puede avanzar, ahora, quiero llevarlos a colosenses, y voy a seguir ministrando, si, oíste bien, practicaban y practican la inmoralidad, es decir, por un lado, te están diciendo, que hay que ser santos, y por otro lado, están viendo porquería y media en internet, créemelo, créemelo, yo ministré mucha gente de esa, y no hizo arrepentimiento, o sea, no me lo contaron hermanos, o sea, no me lo contaron, no, 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 al ministrar, usted quien es, no, pues yo soy el Rosh, quiere decir cabeza, de esta congregación mesiánica, si, pero usted viene mal vestido, no vio usted ni viene mal vestido, usted es un mal ejemplo para sus, entre comillas, discípulos, pobres, ovejas, etc, etc, Rue, yo me quiero confesar por esto, y esto, es que veo esto, te das cuenta, si, no es que me lo contaron, los ministré, lógico, ahora ya no vienen por vergüenza, o sea, me refiero a ellos, porque de toda manera siguen haciendo lo malo, Colosenses, Colosenses, vamos para allá, a la carta de los Colosenses, terrible, terrible, tienes que tener mucho cuidado, de quien te pone las manos en la cabeza, no te vaya a pasar dos o tres demonios, tengan cuidado con eso hermanos, Colosenses, no es para meterte en miedo, y que te vayas a otro lado, si te vas, a mí no, si no quieres estar, que voy a hacer, Colosenses 1, verso 9, vean como dice, Colosenses 1, verso 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento, de su voluntad, cual es su voluntad, que cumplamos la Torah, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para qué, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, de la don Yahshua, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Yahweh, aleluya, y sigue ministrando, para eso es el conocimiento, para que andemos conforme el Eterno quiere, cuál es su voluntad, seguir la Torah, ahora Colosenses 2, 2, Colosenses 2, 2, para que sean consolados, sus corazones, sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, de pleno entendimiento, a fin de conocer, el misterio de Yahweh, el Padre, y de Yahshua Mashiach, conocimiento, ¿cómo se obtiene eso Rohe? Hacer oración, de preferencia en las madrugadas, cuando toda la ciudad está tranquila, cuando tus nenes están durmiendo, tener comunión con él, y él empieza a hablar, te empieza a hablar, él es bueno, él no defrauda a los que le buscamos de madrugada, de madrugada te buscaré, dijo el Rey David, Colosenses 3, 9 y 10, Colosenses 3, 9 y 10, no mintáis los unos a los otros, habiendo vos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado, hasta el conocimiento pleno, eso es lo que yo quiero, eso es lo que tú debes querer, sí, ¿verdad que sí? Conocer más al Eterno, no para presumir, no, lo importante es que demos con cada acto de nuestra vida, gloria al Eterno, caboda al Eterno, ahora, mucha atención, vamos a segunda de Kefas, segunda de Pedro, capítulo 1, mucha, mucha atención, hermanos, hermanas, y amigos, amigas, apúrense, entrar a todos los pactos, del verso 3 al verso 11, aunque lo voy a ir ministrando poco a poco, Pedro habla de esto, Kefas, Pedro desafía a los creyentes, fíjense muy bien lo que dije, desafía a los creyentes a aprovechar completamente el poder de Yahweh, atención a lo que estoy diciendo, Kefas, desafía a los creyentes a aprovechar completamente el poder de Yahweh, quien es Yahshua, y de su promesa, entonces ya no tendrás miedo, y eso como, eso está disponible, o sea, a ver, completamente el poder de Yahweh, y sus promesas, hacen posible que nosotros participemos de la naturaleza divina, y tú dirás, eso me suena como a nueva era, Roe, no, vamos a ver que está, y por consiguiente vencer la corrupción, fíjate muy bien lo que dije, y por consiguiente vencer la corrupción, producida por los deseos perversos, esto que acabo de decir es de mucho peso, porque Pedro escribió para los días postreros, y ya estamos, ya estamos, repito, hoy es sábado, que es Shabbat, 8 de enero del año 2022, voy a volver a repetir, porque es muy importante, dije que me iba a llevar más tiempo hoy, Pedro desafía a los creyentes, a aprovechar completamente el poder de Yahweh, y de su promesa, los cuales hacen posible participar de la naturaleza divina, y por consiguiente vencer la corrupción, producida por los deseos perversos, ahora, escuchen, 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 por favor, amados, preciosos, preciosos, en el eterno de Yahshua Mashiach, al tomar, como base, ese poder prometido por Yahweh, Kefas, aquí, Pedro, reta a los mesiánicos, a que practiquen, las características, de la naturaleza divina, para que puedan experimentar, la seguridad, atención por lo que está pasando en el mundo, de recibir premios imperecederos, incluyendo el que tú seas guardado con tu familia, voy a volver a repetir esto, por eso advertí, en el buen sentido de la palabra, que me iba yo a tardar más, y que bueno, para los que les gusta estudiar, los que aman a Yahweh, de todo, con todo su corazón, al tomar como base, ese poder, prometido por Yahweh, Pedro, Kefas, reta a los mesiánicos, no a los cristianos, porque los cristianos, guardan el domingo, si, o sea, que guarda un cristiano, con todo cariño y respeto, si tú eres cristiano, no te sientes ofendido, que es lo que guarda un cristiano, pues el domingo, por eso dije, Kefas, reta entonces, a que se tome ese poder, y ser partícipes, de la naturaleza divina, y vencer, entonces, si tomamos ese poder, como dice Kefas, prometido, a los mesiánicos, entonces, practicamos las características, de la naturaleza divina, para que podamos experimentar, la seguridad, de recibir, premios imperecederos, anota todo eso, y si no te dio tiempo, después, revisas otra vez el video, verso 3, vamos a leerlo, como todas las cosas, que pertenecen a la vida, y a la piedad, hoy te aclaro, nos han sido dadas, por su divino poder, mediante el conocimiento, de aquel, que nos llamó, por su gloria, y excelencia, a ver, a ver, a ver, vamos a entender mejor, vamos a leerlo, como todas las cosas, que pertenecen a la vida, y a la compasión, nos hacen, nos han sido dadas, por su divino poder, mediante el conocimiento, de aquel, que nos llamó, por su gloria, y excelencia, si nadie se acerca, a guardar la Torah, a estudiar la Torah, que es el Shabbat, como se guarda, que hay que comer, que no hay que comer, estoy perdido, guíenme por favor, si nadie se acerca, no lo conoce, y no tiene poder, y va a ser hecho pedazos, en la tribulación, no me gozo de eso, por eso se ha trabajado, tantos años, y aún, permite el eterno, la vida, para seguir trabajando, y ministrándote, vamos al libro, de los hechos, pongan una hojita, así muy visible, ahí en segunda de Pedro, para que no se les pierda, amados, vamos al libro, de los hechos, en el capítulo 17, hechos 17, hechos 17, en el verso 29, hechos 17, verso 29, siendo pues linaje de Yahweh, no debemos pensar, que la divinidad, sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte, y de imaginación, de hombres, por eso dije, si se sigue guardando el domingo, y no se guarda el Shabbat, ni siquiera se, como, como, que hay que hacer, para ser salvo, o como, creer en Yahshua, ah si, creo, si, pero tienes que guardar, los mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Yahshua, Juan 14, 15, Hebreos 5, 9, porque él es autor, de eterna salvación, para todos los que le obedecen, Proverbios 28, 13, el que confiesa sus pecados, y se aparta, ese alcanza misericordia, del eterno, no quieres misericordia, con todo lo que está pasando, en el mundo, el que tapa sus oídos, para no oír la Torah, su oración es abominable, Proverbios 28, verso 9, tengamos esos versos, entonces, si alguien todavía, piensa que el oro y la plata, una imagen aquí y allá, esto y el otro, no, 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 no es así, no, no es así, no es así, ahora, el creyente, escuchen muy bien, nadie se vaya a dormir, en esta administración, ni en todas, escuchen, el creyente, puede obtener, todo, lo que necesita, para la vitalidad espiritual, que es lo que necesitamos, para estos tiempos postreros, repito, el creyente, puede obtener, todo lo que necesita, para, para la vitalidad espiritual, o sea, para la vida misma, aquí en la tierra, y vida eterna, por lo tanto, conocer a Yahweh, su bendita Torah, quien es Yahshua, Mashiach, porque él es la palabra, tenemos poder, y entonces, seguimos creciendo, en lo espiritual, y eso se llama santificación, porque el Ruach HaKodes, dice, bueno, este muchacho, o esta muchacha, etc., está buscándome, ya me encontró, él es el que nos llama, más bien, pero es un decir, y entonces, nos empieza a santificar, vamos a Filipenses, por favor, hay mucho que estudiar, el día de hoy, no sé si me dé tiempo, hoy, yo quisiera darle, todo el capítulo, vamos a ver, hasta donde llegamos, primeramente, no hemos avanzado nada, Filipenses 1, 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, aún más, y más, en ciencia, y en todo conocimiento, no se refiere, a química, física, no, al conocimiento de Yahweh, quien es él, cuáles son sus atributos, busca un video, atributos del eterno, atributos de Yahweh, el primero es el amor, si no, no estaríamos acá, ya nos hubieras terminado, ahora, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, entonces, tú sabes, si tomas de ese divino poder, para que el eterno te cubra, ser parte de su naturaleza, es, no tanto que seamos dioses, no, 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 sino que él nos cubre con su taliz, como dice el Salmo 91, verso 1, aleluya, bueno, verso 4, segunda de Pedro 1, 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, está, sí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, cuando una persona se aparta, el eterno nos empieza a usar, y ser parte de la naturaleza divina, atención, es tener también los dones del Raja Codes, tener los dones, sabiduría, conocimiento, que incluye sueños, visiones, revelaciones, eso es parte de la naturaleza divina, o no, sí, ser parte de la naturaleza divina, es que no somos dioses, pero el eterno comparte con nosotros su divinidad, y tenemos los dones, y discernimos muchas cosas, aleluya, sí, lo que voy a contar no es para gloria mía, no, por favor, nunca piense en eso, no, ya tantos años de que me conoces, no, yo le platicaba hace rato a los ancianos y a unos hermanos, que muchas veces el eterno pone en mi corazón, dice, cuéntame tu sueño, no le estoy preguntando si tuvo un sueño o no, y eso hace ratito, hace recordamos que a una, una tuvo un sueño, yo sabía que él había tenido un sueño, entonces, llegué a la congregación hace tiempo y le dije, cuéntame tu sueño, y él se quedó así, como supo que tengo un sueño, sí, ¿quién avisa? el Raja Kodis, eso es ser parte de la naturaleza divina, sí, ¿quieres eso? para presumir, no te lo va a dar, para que, sí, porque rápido sale el ego, luego no, da los dones para servir, ¿quieres tener eso para servir? te lo va a dar, no nada más eso, te va a dar mucho más, entonces, a ver, aquí leímos, en el verso 4, mire, vamos a volverlo a leer, por medio de las cuales, nos ha dado, o sea, ha dotado, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, ¿cómo yo tener eso, y ver cosa mala, o estar buscando cosas malas, o hacer trinquetes, o tronerías, ¿cómo? no, no se puede eso hermanos, ha dotado, ha dado, preciosas cosas, a los mesiánicos, la herencia, del creyente, al regreso de Yahshua, es decir, nos ha bendecido, ahora, y nos bendecirá, aún más, cuando él venga, y falta poco tiempo, vamos a segunda de Corintios 5, ya vamos entendiendo más, segunda de Corintios 5, verso 17, esto ya te lo sabes de memoria, los que ya tienen más tiempo, de modo que si alguno está en Mashiach, Yahshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, son hechas nuevas, todas, atención, ya eso es divino, no pudimos ser comprados por sangre humana, eso ya lo expliqué muchas veces, en muchos temas, pero no es suficiente, voy a seguir ministrando, a ver, no nada más son los dones del Ruaj HaKodis, pongan atención, ¿quién atiende? eso, no nada más son los dones del Ruaj HaKodis, ser parte de la naturaleza divina, y de saber cosas, y el conocimiento del Eterno, no, a ver, ¿Yashua es divino? sí, ¿qué hizo Yahshua? venció sobre el pecado, entonces, si yo quiero, eso, ese poder, yo quiero ser, tener parte de la naturaleza divina, yo tengo que vencer al pecado, ¿habías pensado eso? la mayoría de las personas, quieren dones, pero no piensan en esto, Yahshua es divino, ¿cuál fue su victoria? sobre la muerte, ¿qué es la muerte? el pecado, sí, venció sobre Hasatán, ¿tú ya venciste sobre Hasatán? ¿o te tiene agarrado todavía, por medio del orgullo, el ego, bueno, es lo mismo, el odio, el deseo de venganza, la avaricia, la codicia, la lujuria, ves a una mujer y la desnudas en la calle, ¿cómo vas a ser victorioso? el diablo te tiene agarrado, recuerden que es un curso para discípulos, entonces, a ver, victoria sobre el pecado, ¿quién la hizo? solamente Yahshua, pero él, nos hace partícipes de eso, y por eso somos, por su inmensa compasión, por su gracia, heredamos vida eterna, o sea, el segundo punto sería vida eterna, la victoria, sobre la muerte, primero es victoria sobre el pecado, segundo es victoria sobre la muerte, primero es victoria, eso, sobre el pecado, y segundo es victoria, sobre la muerte, o sea, tener vida eterna, aleluya, aleluya, ahora, escuchen bien, por eso dije que esta carta, este capítulo es muy importante, poder protector, ya leímos que él nos da poder divino, o sea, poder protector, parte de la naturaleza divina, poder protector, poder capacitador, quiere ser protegido de la gran tribulación, porque esta carta fue escrita para los días postreros, Kefas y Pablo ya, Raúl pensaban que ya iba a venir Yahshua, pero el rohacodes tenía sus planes, y nuestros caminos, sus caminos no son los nuestros, dice Isaías, el profeta Isaías, entonces, esta carta nos va a servir, nos está sirviendo, por eso el eterno me demandó que te la diera hoy, a ver, vamos ahí, a, primera, a ver, vamos a ver el verso, miren, vamos a ver el verso 3 primero, a ver, poder protector, a ver, tienen ahí el verso 3, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, la naturaleza divina, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, entonces tenemos poder protector, y vamos a ver cuando abre el, 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 sobre las virtudes del mesiánico, no del cristiano, no, 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 porque ellos guardan el domingo, guardan navidad, tienen santa cena cada domingo, eso no es Torah, no, esta carta fue escrita para mesiánicos, y tú que eres cristiano no te sientas sorprendido, ve, escucha la Torah, yo he orado porque el eterno toque tu corazón, toque su corazón de muchísimos, de millones, el día de hoy, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, vamos a ir desglosando, porque tengo tantas cosas que comentarles, a ver, entonces ya tienes el verso 3 ahí, ahora, vamos a ver el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, verso 6, al conocimiento, domino propio, al domino propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, vamos a desglosar esto, porque hay mucho que ministrar, entonces, poder protector, y poder capacitador, él nos capacita para conocerlo más, vamos a Romanos 8, verso 9, Romanos 8, verso 9, Romanos 8, verso 9, ¿ya lo tienen? ¿si? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruajacodes, si es que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruajacodes de Mashiach Yahshua, no es de él, ¿qué crees que ministra el Espíritu Santo, el Ruajacodes? ¿que se guarde el domingo, el día del sol invictus? ¿que se guarde la Navidad, el año nuevo romano, Santa Cena cada ocho días? Eso no está en la Torá, no está en la Biblia, no está en toda, ni en Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero es que se reunían a comer pan, terminando el primer día de la semana, primer día de la semana, es que ahorita es sábado, para que se entienda, una vez que se ponga el sol, ya es el primer día de la semana, entonces Pablo estaba ministrando en Shabbat, y ya entregaron el Shabbat, y siguió la plática, porque era de noche, por eso se cayó Eutico, el muchacho, no era de mañana, no era de Santa Cena, compartían el pan, hace tiempo yo, después del Shabbat, me reunía con los hermanos, y comíamos pan, y tomábamos leche, o bueno, al menos yo, ¿verdad? Etcétera, una bebida, etcétera, etcétera, eso es compartir el pan, el primer día de la semana, ya que se puso el sol el sábado, busquen la mala interpretación de la Torá, está en español, y en varios idiomas, te das cuenta, es precioso venir a los pies de Yahshua, ¡aleluya! Bueno, entonces, ¿crees que el Ruajaco desministre todo eso pagano? No, el ministra Torá, que se guarde el Shabbat, que se guarde en sus fiestas, los pactos, el Shabbat, la circuncisión física, todo eso ya lo he ministrado, bueno, ahora, vamos a Gálatas 2.20, pero es que hay un velo, y ahorita lo vamos a ver, 2.20, 2.20, después cito, 2.20, con Yahshua, estoy juntamente crucificado, lo vamos a leer así, y ya no vivo yo, más vive Yahshua en mí, es que aquí quitas el orgullo, ya estamos bien metidos en la semana 70, los pastores cristianos, se están esperando que venga, Cristo, dicen ellos, para que se vayan, verdad, y que se vayan, y entonces, entre el anti-Mashiach, pues ya está todo esto, estamos bien metidos en la semana 70, con Yahshua, Yahshua, que estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Yahshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Elohim, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, y dentro de poco, por WhatsApp, les voy a mandar un canto, que hice hace muchos años, sobre esto, para la fiesta de Shavuot, bueno, primeramente el Eterro, entonces ya no vivimos nosotros, ya no nos gobernamos nosotros, nuestro Señor, Señor quiere decir amo, es Yahshua, y nosotros sus siervos, y ovejas de su prado, como lo acabamos de leer, en el Salmo 100, porque si no se guarda el Shabat, no es oveja de su prado, y el Salmo 23, entonces, cual vara, cual callado, no es para llevar, a un rebaño, que guarde fiestas paganas, y no, eso no existe, despierta, en el nombre de Yahshua Mashiach, y dice Rav Shaul, despiértate tú que duermes, bueno, entonces, es escapar de la corrupción, que hay en este mundo, la ramera, Babilonia, las hijas de la ramera, bueno, ahora, si quieren, busquen un video, que le titule, la gran ramera, si, busquen, lo está en ese mismo canal, Shalom 132, primera de Yohanan, vamos a primera de Juan, primera de Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, vamos a leer, todo esto después, y vamos a estudiarlo, con lupa, primera de Juan, 2, 15, hermanos preciosos, preciosos, en el eterno, Yashu HaMashiach, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Abba, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh, permanece para siempre, y esa es la victoria sobre el pecado, y ese es el poder que nos da el eterno, para la vida eterna, o sea, por su gracia, poder protector, poder capacitador, sí, aleluya, bueno, ahora, ¿cómo es un mesiánico, o una mesiánica maduro, o madura? 1, es eficaz, 2, es productivo, ¿por qué? ¿por qué es eficaz y porque es productivo? Porque conoce a Yahshua Mashiach, y conoce su palabra, y por lo tanto la lleva por obra, sí, por eso es eficaz y productivo, y eso no solamente en el aspecto espiritual, sino en la vida secular, en el trabajo, en el mío como médico cirujano, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a segunda de Pedro, otra vez, segunda de Kefas, capítulo 1, verso 5 al 7, donde leímos de las virtudes, voy a explicar, a ver, dice aquí, en el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, hasta ahí me voy a quedar, toda diligencia, ¿qué quiere decir? Poniendo todo cuidado, todo cuidado, o sea, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ser fervientes en Yahshua, miren, dice así, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, bueno, toda diligencia quiere decir, todo cuidado, y ser fervientes, por eso somos efectivos, y somos productivos, y la gloria es para el Eterno, bueno, entonces, vamos a ver Romanos 12, 12, vamos para allá, Romanos 12, verso 11, Romanos 12, verso 11, ¿ya lo tienen? Me voy a ir más despacio, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a la don Yahshua, bendito es el abacadús, me voy a llevar un dulce a la boca, no por irreverente, sino por lubricar la garganta, se dan cuenta aquí también, Rav Saúl, dice, en lo que requiere diligencia, o sea, todo cuidado, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, a la don Yahshua Mashiach, ahora, por el poder capacitador, que nos da el Ruach a Codes, entonces, tenemos estas virtudes mesiánicas, que menciona Pedro, a ver, vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, hasta ahí me voy a quedar, a ver, ¿cómo hacemos eso hermanos, hermanas? Por el poder capacitador, que da el Ruach a Codes, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, ¿qué es fe? Ya lo he dicho, la palabra fe, viene del hebreo, emuná, que quiere decir, creer, confiar y obedecer, son tres cosas, porque se llama malinterpretado, y ya lo dije, el justo por la fe vivirá, no, no es estar así de perezosos, no, ya lo leímos, que no hay que ser perezosos, es creer, confiar, y obedecer, eso es fe, después dice aquí, a vuestra fe, virtud, ¿qué es virtud? Pónganlo así en sus apuntes, les va a servir, excelencia moral, excelencia moral, ¿qué hacen los falsos maestros? Enseñan, pero no hacen, dice Yasua, y ven cosa inmunda, ya se los ministré, virtud, excelencia moral, luego dice, a la virtud, conocimiento, ¿qué es conocimiento? Viajar, tener comunión con él, y entonces se da el poder, del Raja Kodes, ¿cómo se da eso? Hay que estudiar Torah, porque si el Eterno, no, o sea, él se da cuenta de todo, perdón, pero, el Eterno no ve que, tú pones interés en estudiar la Torah, que él es un salmo siquiera al día, él no te equipa más, de lo que ya estás equipado, luego dice aquí, al conocimiento, el verso 6, dominio propio, ¿qué es el dominio propio? Las pasiones bajo control, las pasiones bajo control, porque dice en la Biblia, que no, viviendo en pasiones descontroladas, ahora, aquí si quiero llevarlos al libro de los hechos, por favor, 24, hechos 24, verso 25, pero al disertar Pablo, acerca de la justicia, del dominio propio, y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré, se le espantó a Félix, ¿por qué? Será un romano, que vete a saber si era gay o no, no estoy juzgando, pero, o sea, se espantó, porque le, a ver, pero al disertar Pablo, acerca de la justicia, del dominio propio, y del juicio venidero, se espantó, no, pues si se espantó, Félix dice aquí, Félix se espantó, ¿por qué se espantó? No creo que, un santo no se hubiera espantado, en pocas palabras, así, no se hubiera espantado, es dominio propio, tener las pasiones bajo control, y Roma, uf, las orgías y demás, y ahora, y a todo el mundo, por eso viene juicio, Gálatas 5, vamos para allá, a Gálatas 5 hermanos, bendito es el abacados, que nos permite estudiar, su bendita Torah, por su pura compasión, esto ya lo hemos leído, pero no suficiente, Gálatas 5, ya aquí tú tienes, las obras de la carne, desde el verso 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, aracivia, idolatría, chicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidas, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, y estas personas no van a adherar al reino, pero miren el verso 22, más el fruto del ruajacodes, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley del pecado, si recuerdan que les dije que lo anotaran ahí, para los nuevecitos, anótenlo, no se refiere a la Torah aquí, no, entonces las pasiones bajo control, ahora, vamos a seguir leyendo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 6, y al conocimiento dominó propio, al dominó propio, paciencia, ¿qué es paciencia? Mantenerse abajo de, ¿abajo de quién? De Yahshua, si tenemos, si nos mantenemos en el señorío de Yahshua, tendremos paciencia, viene de ese vocablo, en griego, mantenerse abajo de, o sea, ser sumisos, ser pacientes, cuando alguien, tú estás haciendo fila, para hacer alguna compra, fuera de Shabbat, etc., o en el banco, conoce, fuera de Shabbat, y hay gente que luego, quiere colarse en la fila, ¿no? Como decimos, quiere meterse en la fila, es impaciente, pero tú eres paciente, y soportamos muchas cosas, desde el Eterno, nos está diciendo eso, a través de Kefas, a la paciencia, piedad, ahora, pero permítanme ustedes, abarcar más sobre la paciencia, porque hay tantas cosas, el Eterno permite todo, el Eterno permite que tengamos, que tengamos que pasar muchas cosas, y que demostremos nuestra paciencia, porque así demostramos que somos buenos mesiánicos, o que somos mesiánicos, o que somos mesiánicos, es perseverancia, eso es paciencia, anótenlo, es perseverancia, mostrada en la adversidad, eso es paciencia, perseverancia, mostrada en la adversidad, sin darse por vencido, anótalo, sin darse por vencido, si lo notaron, es perseverancia, mostrada en la adversidad, sin darse por vencido, vamos a Romanos 5, Romanos 5, verso 3 y 4, es perseverancia, mostrada en la adversidad, sin darse por vencido, Aleluya, si, Romanos 5, 3 y 4, dice así, el verso 3 y 4, Romanos 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, produce que, paciencia, cuatro, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y ahí sigue ministrando, ahora vamos a ver otra cita, que nos va a servir, segunda de Corintios, vamos a segunda de Corintios, 1, 6, segunda de Corintios, 1, 6, ya lo tienen, segunda de Corintios, 1, 6, perfecto, perfecto, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación, y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación, y salvación, la cual se opera, en el sufrir, las mismas aflicciones, que nosotros también padecemos, eso es, hay que mostrar eso, en la adversidad, eso es la paciencia, y salir triunfantes, hermanos, ahora vamos a Colosenses, por favor, Colosenses, vamos a estudiar allá, Colosenses, 1, 11, si, y es que la paciencia, si tú eres paciente, cada día más paciente, te da poder el Eterno, te va dando más poder, ¿quieres eso? Aleluya, bueno, para gloria del Eterno, verdad, y servir, no es para presumir, Colosenses 1, 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia, perdón, conforme a la potencia, de su gloria, para toda paciencia, inlogaminidad, ahí tienes, pero hay que demostrar paciencia, ahora, vamos a ver, 1 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, 1, 3, vamos para allá, 1 de Tesalonicenses, 1, 3, dice así, acordándonos, sin cesar, delante de Elohim, y el Abba, nuestro, de la obra, de nuestra fe, del trabajo, de vuestro amor, y de vuestra constancia, ahí pudieras también, leer paciencia, en la esperanza, en nuestro don, Yahshua Mashiach, y tenemos que tener paciencia, porque Yahshua viene pronto, ahora, vamos a la segunda de Pedro, 1, 7, 6, dice así, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, ¿qué es piedad? se puede decir, a ver, no quisiera usar ese término, porque el eterno merece adoración, pero es sentir, y demostrar, un gran amor, por el eterno, y un gran respeto, por todas sus cosas, sí, aleluya, eso es piedad, es sentir, y demostrar, el gran amor, que le tenemos, al eterno, y respeto, por sus cosas, aleluya, de acuerdo, sí, bueno, ahora, las siguientes virtudes, tienen que ver, con los hermanos, las primeras, por así decirlo, es como la primera tabla, de la Torah, solo es para el ojín, y ya estas segundas, son más bien, para con los hermanos, dice aquí, el verso 7, a la piedad, afecto fraternal, afecto fraternal, es, que es el afecto fraternal, preocupación, por los demás, eso es afecto fraternal, pero es una, preocupación, práctica, no decir, ah, estoy preocupado, por el hermano, este, no tiene que comer, pero estoy preocupadísimo, pero no le llevamos, ni una despensa, como, es afecto fraternal, es una preocupación, práctica, y, ya lo leímos, ferviente, por los demás, eso es afecto fraternal, y como se está acercando, el tiempo, el eterno, va a probar, a cada uno de nosotros, yo me incluyo, para ver, si de veras, somos verdaderos mesiánicos, o una bola de hipócritas, pero no, gracias al eterno, yo he visto buena respuesta, de los hermanos, cuando un hermano, ha sufrido, no sé, algún accidente, se le ha ayudado, entre todos, y eso me agrada, eso le agrada al eterno, en primer lugar, gracias a Yahshua Masia, pero que no salgamos, reprobados después, si, como dijo, Rav Shaul, no sienda yo heraldo, para otros, vengan a ser reprobados, bueno, ahora vamos a, primera de Juan, 4, 20, primera de Juan, 4, 20, ya tiene, primera de Juan, 4, 20, por eso dije, que me iba a ir, más despacio, ya es la hora, ya se cumplió, la hora, de administración, y falta todavía, bastante, sería como otra hora, entonces yo creo, que voy a parar, la administración, si, Roe, párela, no es cierto, oí, no, Roe, no la pare usted, o no, me equivoqué, como está la cosa, bueno, Romanos 2, perdón, primer de Juan, 4, 20, dice, si alguno dice, yo amo a Yahweh, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, cómo puede amar a Yahweh, a quien no ha visto, tremendo, verdad, ahora vamos a Romanos, 12, 12, verso 10, Romanos, 12, verso 10, ya tienen Romanos 12, verso 10, por eso hoy fui más despacio, hoy, no importa que dé el tema, en dos partes, el capítulo, Romanos 12, verso 10, amados, amados, perdón, los unos a los otros, con amor fraternal, ¿te acuerdas? lo que estamos leyendo, en cuanto a honra, prefiriéndolos, prefiriendo a vos, los unos a los otros, o sea, que nos amemos realmente, que demostremos ese amor, vamos a Primera de Tesalonicenses, 4, 4, bendito es el abacadús, Primera de Tesalonicenses, 4, 9, ya lo tienen, por eso me fui más despacio, a propósito, porque esto es muy importante, todo es importante, pues Primera de Tesalonicenses, 4, 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad, de que os escriba, porque vosotros mismos, habéis aprendido de Yahweh, que os améis, unos a otros, pero recuerden, es una preocupación, práctica, sí, es una preocupación práctica, y ferviente, por los demás, ahora vamos, a Hebreos, 13, a Hebreos 13, verso 1, miren como todos los shalejín, los shalejín, los apóstoles, los discípulos, estaban escribiendo prácticamente lo mismo, tal vez con otras palabras, pero la idea es amarnos, Hebreos 13, verso 1, dice, permanezca el amor fraternal, esta carta la escribió Bernabé, él era levita, busca la carta a Hebreos, ahora, seguimos con segunda de Pedro, a ver si pueden poner algún comentario, ahí en Facebook, y ahorita los hermanos me lo pondrían en la pantalla, que les gustaría más, que terminara yo ahorita, o continuamos, pero va a ser como otra hora, a ver si escriben algún comentario, se puede, no se va a pecar, no hay que ser religioso, no estamos comprando, ni vendiendo, ni prendiendo fuego, ni hablando nuestras propias palabras, ni yendo en pos de nuestros propios caminos, en Facebook, no sé, si pueden describir, sí, va a ser lo que el Ruajaco les diga, aleluya, bueno, entonces, entonces, ¿para qué nos pregunta? Quiero saber su sentir, bueno, entonces seguimos aquí, a ver, dice aquí, verso 7, de segunda de Pedro, capítulo 1, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, pero, ¿cómo, cómo entendemos el amor? Porque siempre hay un día pagano, el 14 de febrero, hay un demonio ahí, con una flecha, es el cupido, y demás, eso no tiene nada que ver, pero es un decir, siempre preguntan los locutores de radio, a ver, ¿qué es el amor? Que diga el público, ¿qué es el amor? Y dicen cada barbaridad, porque no son creyentes en ya, eso es lógico, aquí se refiere a amor como el de Yahweh, un amor, perdóname la expresión, agape, o sea, que quiere decir, sin esperar nada, sin esperar nada, Romanos 5, 8, vamos a Romanos 5, 8, Romanos 5, 8, Mas el ojín muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yahshua murió por nosotros, sin palabras, sin palabras, para que Yahshua muerto por nosotros, sin palabras, ese es su amor, éramos pecadores, murió por nosotros, tú te enfrentas, tú darías tu vida por un santo, difícilmente, la darías por un pecador, menos, Yahshua la dio, o sea, pongámonos en eso, yo también pongo en ese lugar, el amor como el de Yahweh, ahora vamos a 1ª de Juan, vamos para allá, 1ª de Juan, en el capítulo 4, 4, en el verso 9, 1ª de Juan 4, Aleluya, todos dicen que continúe con el tema, bendito sea la vaca 2, Amén, bueno, vamos a abarcar otro poquito, y si veo, sí, ¿de acuerdo? lo que diga el rojo de Jacob, 1ª de Juan 4, 9, todo acababa hermanos, hermanas por escribir, 1ª de Juan 4, verso 9, en esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, en que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él, sin palabras, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo, Hijo en propiciación por nuestros pecados, busca unos videos sobre propiciación, propiciatorio, era la cubierta del arca de la alianza, y ahí cayó la sangre de Yahshua, verso 11, amados, si Elohim nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros, cosa que la Keilah tiene que aprender, totalmente, vamos bien, pero podemos ir mejor, aleluya, ahora, primera, segunda de Pedro, sí, segunda de Pedro, capítulo 1, de acuerdo, verso 8, entonces ya quedó ministrado, hasta acá las virtudes del mesiánico, por así decirlo, verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, por eso decía yo, somos eficaces, y productivos, damos fruto, por los frutos los conoceréis, porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos, y sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Adón, Yahshua, Mashiach, por eso les decía yo, perdón que sea repetido, cuando alguien llegaba, y me decía, soy el profeta, tus frutos, ¿cuántas almas? ¿cuántas que Gilot, o no sé, ¿cuántas almas tienes? ¿cuántas almas has llevado los pies de Yahshua? no sé, no eres, qué profeta, ni qué profeta, fuera de aquí, sí, segunda de Pedro, entonces ya leímos ahí, que no vamos a estar ociosos, ahora, ¿qué significa el verso 8? a ver, vamos a leerlo, porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Adón, Yahshua, Mashiach, ¿qué significa? el que tiene una espiritualidad alta, es eficaz, es productivo, lleva fruto a los pies de Yahshua, al 30, al 60, y al 100 por uno, ¿quién lo dice? Yahshua, son maduros, no niños espirituales, primera de Corintios 3.1, primera de Corintios, vamos para allá, voy a acelerar un poquito, la administración, no por otra cosa, no por otra cosa, sino porque, no voy a decir nada irreverente, a ver, creo que son maduros, estamos hablando que hay que ser maduros, ¿no? ¿sí? no voy a ser grosero, ni nada, no nada, no voy a decir ninguna grosería, ni, ay, no te vayas a espantar, y te vayas hasta santiguar ahí, no, ¿saben lo que es santiguar? si no lo sabes, mejor no, bueno, a ver, la mente capta, hasta que la nacha aguanta, ¿quién entendió? o como se dice en tu país, las posaderas, porque en la Biblia le llaman alga, y no es pecado, la mente capta, ¿sí? sí, porque luego ya se duermen, ¿de acuerdo? no es grosería, o dije algo indecente, me vas a sacar de aquí a palos, o como, no, eso es normal, nos cansamos, ¿sí? yo me canso de las piernas, entonces, pero entonces todos atentos, ya pidieron que continúe, voy a continuar, pero todos atentos, y voy a acelerar un poquito, ¿sí? ¿de acuerdo? Primera de Corintios 3.1, de manera que yo hermanos, no puedo hablaros como, a espirituales, sino como a carnales, como a niños en yashua, ya no, a los nuevecitos, sí, a sus apapachaditas aquí, para que eructen la leche, etcétera, y a ver mi hijito, eso es normal, o no así, consentíamos a nuestros niñitos, los tratábamos pues, ahora nuestros nietos, la idea es esta, que ya no, niños espirituales ya no, entonces, porque un niño, ¿qué es lo que tiene necesidad? Continua necesidad de leche, y eso ya no, ya lo vimos bastante en hebreos, pero vamos para allá, hebreos 5, a ver, vamos a leerlo por amor a los nuevecitos, en hebreos 5, sí, 12, ¿de acuerdo? porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, cuáles son los primeros rudimentos, de las palabras de Elohim, y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido, y ahí sigue diciendo, sigue diciendo Pablo, ya Bernabé, que crezcan, vamos a leerlo, a ver, por amor a los nuevecitos, 13, y todo aquel que participa de la leche, sin insperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos, ejercitados en el incendio, conocimiento del bien y del mal, de acuerdo, entonces ya nada de lechita, vámonos para arriba, por lo tanto, que se necesita, uno, conocimiento, y eso es gracias, a nuestro Adón, y Salvador, Yahshua Mashiach, dos, llevarlo a práctica, no solamente oidores, sino hacedores, segunda de carta de Pedro, capítulo uno, verso nueve, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación, de sus antiguos pecados, por eso decía yo, curso para discípulos, la carta fue escrita, para discípulos, no para gente, que no quería nada, con la Torah, entonces, a ver, un creyente, con miopía espiritual, no exalta, como debe ser, al eterno, porque no entiende, lo que es la gracia, de Yahshua Mashiach, y está ciego, o prácticamente ciego, segunda de Corintios, vamos para allá, segunda de Corintios, cuatro, cuatro, vamos para, segunda de Corintios, cuatro, cuatro, en los cuales, el eloquín de este siglo, según el entendimiento, de los incrédulos, para que no le resplandezca, la luz, del evangelio, las buenas nuevas, de la gloria de Yahshua, la cabot, el cual es la imagen de Yahweh, él es la imagen de Yahweh, él es, Juan, en el evangelio, para que se entienda, la besora, Juan nueve, verso treinta y nueve, dijo Yahshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, ¿por qué? porque no querían nada con la bendita Torah, tú quieres algo con la bendita Torah, no serás cegado, pero aquel que dice, no, la ley, eso, y habla mal, porque eso es una blasfemia, contra el Ruachacodes, porque toda escritura es inspirada por el Ruachacodes, la Torah es inspirada por el Ruachacodes, entonces ese no va a tener salvación en Yahshua, ¿cómo? porque es por gracia, pero hay que ser una gracia obediente, ahora, escuchen muy bien, son purificados de sus pecados, pero no han crecido muchos en forma espiritual, es a la quida a lo que se refiere, este, apóstatas, en general, desde ese tiempo, hasta ahora, entonces, repetimos el verso 9, para que se entienda, segunda de Pedro 1, 9, pero que, no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, verso 10, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme, vuestra vocación, y elección, subraya estas dos palabras, porque voy a ministrar, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, aleluya, que es el verso 10, es la clave para ser efectivo, y productivo, que, como puedo ser yo efectivo, permítame hablar de mí, y ahorita lo transportes a ti, si, como puedo yo ser efectivo y productivo, para empezar, tener la certeza de mi salvación, si no que ofrezco, aquí no se vende nada, recuerda, todo es gratis, pero me refiero a ver, un vendedor, pues puede ser un mentiroso, y decir que esta pluma sirve, y a los tres días ya no pinta, es un decir, no, pero un vendedor, va a convencer, si sabe, si es honesto, que su producto es bueno, entonces, ¿qué hay que hacer, para ser efectivo y productivo? en este caso, para nosotros, tener la certeza, de nuestra salvación, si no hay la certeza, de nuestra salvación, entonces, ¿para qué abrimos la boca? ahora, es que eso es dar evidencia, entonces, damos evidencia, de nuestra nueva vida, las cosas viejas pasaron, nuestra buena, nuestra buena, nueva vida, es en Yahshua, Hamashiach, y entonces, lograremos, por su compasión, porque él nos lleva, a la vida eterna, entonces, nosotros, tenemos que estar centrados, en la posición, que tenemos, ante el Ojim, es aquí, a lo que se refiere, verso 10, otra vez, segunda de Pedro 1, por lo cual hermanos, tanto más, procurar a ser firme, vuestra vocación, y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, tener la certeza, de la salvación, la salvación es por gracia, es una gracia obediente, Hebreos 5, 9, porque Yahshua es autor, de eterna salvación, para todos los que lo obedecen, vamos a Romanos 4, 16, vamos para allá, a Romanos 4, 16, me voy a ir un poquito, rapidito, para que vayan anotando, si nos vamos a llevar, como tres horas, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, sea firme, para toda su descendencia, no solamente para los, para la que es de la Torah, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, a ver, vamos a leer, nada más, el principio, para que se le entienda, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, cuando alguien dice, soy salvo totalmente, o sea, si está bien en la Biblia, claro, soy salvo por gracia, pero hay que tener fe primero, si no se tiene fe, no se salva uno, que es fe, creer, confiar, y obedecer, si se, aquí lo dice, o lo quitamos, no, seríamos malditos, a ver, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, subraya eso, lo habías leído, si, lo habíamos entendido, no, ya lo entendimos, si, toda gaba abacados, por abrindo los ojos, de acuerdo, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, y entonces, las promesas vienen, alguien que ni siquiera, como se guarda el Shabbat, que son las fiestas, enséñeme por favor, mira, ve el canal, aquí te mandamos un libro, etc, etc, pero si no se interesa, no tiene fe, no quiero obedecer, segunda de Corintios 1, 7, vean cuantas cosas, estamos aprendiendo, verdad, si, se gozan, si, si se gozan, segunda de Corintios 1, 7, y nuestra esperanza, respecto de vosotros, es firme, pues sabemos, que así como sois compañeros, en las aflicciones, también lo sois, en la consolación, y es que nos vamos consolando, y ustedes hablan, yo oro, oran los ancianos, oran los amados pastores, los roín, que hay en varios partes, y nos vamos ayudando, entre todos, hechos, vamos al libro de los hechos, 9, 17, hechos 9, 17, bendito sea, sabacaduz, él es bueno hermanos, 9, 17, fue entonces Ananias, y entró en la casa, y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Adón Yasua, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado, para que recibáis la vista, y seas lleno de Ruajacodes, lo consoló, ya tenía tres días, sin tomar, agua, ni comer alimento sólido, se acuerdan, cuando fue, se le apareció, ya su amistad camino de Navasco, ahora, atención, no sea que alguien, se vaya a confundir por ahí, con algo que yo no he dicho, nota, puse aquí, la salvación, no depende, del crecimiento espiritual, es por gracia, pero, pero, como dice la Biblia, a ver, porque esta cita, no la tengo aquí anotada, pero me viene, el hétero me dice, que la lea yo, por favor, vamos a Efesios, Efesios 2, si, ya tienes esta cita, y recuerden la cita, que mencioné, dice, Efesios 2, verso 8, porque por gracia, soy salvos, pero tuvo que haber, algo antes, por medio de la fe, y eso es lo que no, ven bien los cristianos, y da tristeza, no me gozo de eso, no, no me da alegría, no me da alegría, no, me da mucho dolor, porque no lo ven, primero la fe, y después la gracia, no al revés, tremendo, ¿verdad? Tremendo, es que esto, esto, a ver, aquí si permítame, detenerme un poco, porque esto que estamos aprendiendo, está tremendo, a ver, 4, Romanos 4, lo que leímos, 4,16, búsquenlo rápido, eso, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, o lo quitamos, porque aquí en Efesios, dice lo mismo, lo quitamos, no, no se puede quitar, Efesios 2, porque por gracia, sois salvos, sí, ajá, sí, nada más creyendo, ajá, y qué más, y qué, no, y qué, cómo, por fe, a ver, porque por gracia, sois salvos, por medio de la fe, esas dos citas, son de fuego, mira, esa yo la tenía anotada aquí, pero el eterno me la recordó, la voy a anotar, aleluya, sí, ahora, eso aunque tú se lo expliques, a mucha gente, no lo va a entender, tiene que ser el Baja Codes, de acuerdo, bueno, entonces la salvación no depende del crecimiento espiritual, es por gracia, pero tiene que haber fe, antes, a fuerza, aquí lo dice, no se puede quitar, porque Abraham, tuvo fe, Noé, tuvo fe, y tuvo gracia del eterno, sino como si hubiera, o sea, es por gracia, es un regalo, pero tiene que haber fe, si no hay fe, no se salva la persona, entonces, a ver, leíamos aquí, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, por lo cual hermanos, tanto más procurad, ser firme, vuestra vocación y elección, porque habéis, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, vocación y elección, ¿cómo está eso? ¿qué es eso, Roe? vocación y elección, ¿ya notaste esas dos palabras, o cuando menos las subrayaste ahí en tu Biblia, en tu tanar? Ahora, vamos a Romanos 1, 7, Romanos 1, 7, ¿quieres ser parte de la naturaleza divina? De lo que yo expliqué al principio, Romanos 1, 7, y voy terminando, a todos los que estáis lejos, perdón, Romanos 1, 7, sí, dice así, a todos los que estáis en Roma, amados de Yahweh, amados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Yahweh, nuestro Lujín, y de nuestro don Yahshua Mashiach, llamados a ser santos, llamados a ser santos, y voy terminando, llamados a ser santos, a ver, la elección viene del Eterno, porque no se escoge, y entonces, permítanme para antes de explicarles, vamos a Efesios 1, 4, Efesios, vamos para allá, Efesios 1, 4, sí, y entendemos, ¿qué es esto? a ver, Efesios 1, 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha, delante de él, ahora vamos a leer, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, y le vamos a entender, por lo cual hermanos, tanto más procurada, sed firme, vuestra vocación, y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, tienes la cita, que te acabo de dar, de Romanos 1, 7, y de Fiesos 1, 4, fuimos llamados, atención, los que hemos sido llamados, es imposible, según Yahshua, según la Tanakh, que nos echemos para atrás, porque ya nos tomó como hijos, escucha eso y gózate, y si tú pecas, el Eterno te va a dar una paliza, está en la Biblia, porque ya te tomó como hijo, él no va a permitir que te, que te, que te, él no va a permitir que te pierdas, primero te entrega a Satanás, escucha muy bien lo que estoy diciendo, porque eso está en la Biblia, para que seas martirizado, por así decirlo, en la carne, a fin de que seas salvo, Roy, ¿qué está usted diciendo? Sí, había un pecador, en la congregación de Corinto, y entonces, este pecador, no había, los de la congregación, los ancianos de la congregación, no habían hecho nada, llega a oídos de Pablo, atención, a esto sí, como que ya no les gustó a muchos, pero es bueno que lo sepas, y entonces, Pablo dijo, hay un pecador ahí, que no han votado, ahora, unidos ustedes, y yo en el espíritu, vamos a entregar este a Satanás, ¿sabías que hay ese poder? Yo nunca voy a hacerlo, al menos hasta que el eterno me indique, nunca lo he hecho, pues más bien, pero hay ese poder, entonces vamos a entregar este a Satanás, para que sea afligido, a fin, de que su alma sea salva, ¿está o no está? ¿no lo han leído? A ver, vamos a Corintios, ¿con qué está usted terminando? Vamos a tener una semana muy espantosa, no, al contrario, vas a temer a Yahweh, ya te tomó por hijo, no te va a soltar, y aunque quieras soltarte, el eterno te va a dar tres palizas, y si no entiendes con esas, te va a dar tres o más, a ver, segunda de Corintios capítulo 5, no iba yo a terminar con esto, no lo tengo aquí anotado, por ningún lado, pero si el eterno me lo dicta, te lo digo, aleluya, segunda de Corintios 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, perdón, perdóname, perdóname, mil disculpas, ahorita lo busco, yo sé que algunos de ustedes ya me están gritando desde ahí, si Ro, es esta cita, ahorita la encontramos, perdóname, con tantas citas, si la encuentro alguien ahí, póngamelo en la pantalla, bendito es el abacados, ahorita lo encontramos, no se preocupen, a veces con tantas citas, pues, se van las, las ideas, si, se van las ideas, ahorita lo encontramos, no se preocupen, porque con tantas citas, a veces, hermanos, bendito es Yahshua Mashiach, si estaba yo bien, entonces, 1 Corintios 5, del 5, ok, dice así, si es que estaba yo buscando en 2 Corintios, 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, te das cuenta, está hablando a creyentes, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, tremendo, y eso está en Deuteronomio 22, 30, verso 22, yo creo que aquí esto lo dijo, Rav Shaul, casi jalándose los cabellos, es un decir, sin faltarle la memoria para nada, y vosotros, de estas envanecidos, no debieras bien haberos lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros, el que cometió tal acción, 3, 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado, al que tal cosa ha hecho, 4, en el nombre de nuestro Adón, Yashua Mashiach, reunidos vosotros, y mi espíritu, con el poder, ahí está la palabra clara, de nuestro Adón, Yashua Mashiach, 5, el cual se ha entregado a Satanás, para destrucción de la carne, o sea, que se ha exterminado, pero miren, a fin de que el espíritu sea salvo, en el día del Señor Yashua, eso es tener amor, ¿ya lo entendieron? Entonces, a ver, para que no, no se te quede nada más esta imagen, no, a ver, vamos a 2 Pedro, y a ver si ya termino, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme de vuestra vocación, te di dos citas, Romanos 1, 7, Efesios 1, 4, estar firme es vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, es que el Eterno, si tú, si tú cometes un pecado, te va a dar una paliza, ahí lo tienes, ¿quieres eso? No, mejor no pecamos, deja tu Biblia y tus apuntes, y vamos a continuar esta carta, el día, este capítulo, el día miércoles, primeramente el Eterno, vamos a ponernos de pie, porque ya fue más de una hora y media de administración, bendito es el abacados, uff, yo me gozo estudiando la palabra, y temo al Eterno, tú, igual, que bueno, Padre Eterno, te damos toda gaba por tu palabra, eres bueno, eres grande, tu compasión es eterna, en el nombre de nuestro don, Yahshua Mashiach, te damos toda gaba, con esta administración, seremos más cuidadosos de nuestra salvación, temeremos más, tu bendito nombre, no te haremos enojar, te daremos todo a cabo, toda gloria, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, o men, ve o men, y aplaudimos, porque aquí todavía es fiesta, ya se está por ponerse el sol aquí en Tehuacán, y así,